Ah, ah Ah, ah Bueno, estamos a pronto y acá parece, acá parece lo estábamos esperando, se hizo un poco tarde En 20 o 10, estoy allá, dijo el gordo Bueno, acá estamos, ¿cómo andás, gordo? Hola, buenas tardes Sí, vos sos campeón de eso de boca, pero bueno, no importa Bueno, gordito, acá te estamos esperando para cocinar, este es un delantal para que te lo pongas arriba de la pilcha ¿Qué vas a cocinar, gordo? Ahora un lomito a la cacerola vamos a hacer ¿Lomito a la cacerola? Sí ¿Con? Lomito a la cacerola, con unas papitas y verduras Unas papitas y unos aderezos Escuchame, gordo, primera vez que haces en el plato ya lo hicimos No, ya lo hice varias veces, pero bueno O sea, tenés experiencia en el plato No, no muchas veces, pero lo he hecho Bueno, con alguna chica, con algún chico, invítate a amigos Solo, solo Solo, solo, sí Bueno, el gordo va a pasar a la cocina, así que ya tendremos imágenes, gordo, la cocina es toda tuya Adelante, a hacer un paneo que están las chicas, está Fleco y el Pitu, todo el staff del comedor del Jockey Club de Villa María Nobody sais me, my heart, 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 heart ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!